La verdad es que mucha gente estuvimos lamentando la situación de bullying por la que ha estado pasando por el problema que tiene con Restituyo. Es lamentable, se habla de que Restituyo en su defensa dice que, o sea el problema viene porque Restituyo tumbó una canción que se hizo en el programa de Alofoque y él la tumbó de toda la plataforma, principalmente de la de YouTube. Parece que habían llegado, no sé, o estaban negociando y cosas y parece que él, no sé lo que le dio y tumbó la canción. Bullying, ya harto de muchas injusticias que se han cometido con él, pues Bullying se puso de muy mala manera y hasta no le cogí el teléfono a nadie y estaba decidido a cualquier cosa. Parece que las cosas bajaron, han bajado, las aguas han cogido un poco de calma, pero señores, miren, los hombres, yo digo que los problemas entre hombres no es lo mismo que cuando somos muchachos, no es lo mismo, los problemas entre hombres se van a más y no se puede estar jugando, siempre yo lo he dicho hasta en los trabajos, miren, usted puede jugarse con lo que usted quiera, pero no se juegue, con algo sí no se debe jugar, que con la comida, con el bienestar de un hogar, de una familia, a gente que se prestan hasta en los trabajos, a estar metiendo los demás al medio, jugándose con el pan, con los problemas que pueda tener esa persona. Usted no sabe las deudas por las que quizás está pasando una persona, los compromisos que asume, que quizás con ese trabajo es que lo va resolviendo poco a poco y usted viene y lo mete al medio y eso puede, eso puede traer problemas, puede traer consecuencias serias, señores, hay cosas con las que no se juegan. Y digo esto porque queriendo decir que traten por todos los medios de no llevar a un ser humano a los extremos, no lleven las cosas a los extremos, porque eso puede no acorralen a un hombre, porque un hombre acorralado es peligroso, es peligroso. Llega un momento donde la mente a usted se le cierra, a usted no le entra nada y usted se enfoca en resolver, ¿te entiendes? Entonces, están así que miren lo que, recuerden aquello que penosamente, penosamente, perdió la vida este muchacho, Juancito Sport. Recuerden por qué fue, que quizás Juancito ni sabía de eso, según lo que dicen los medios. Y acorralaron a ese hombre, increíblemente, increíblemente, con quien pagó fue con Juancito, ¿te entiendes? Juancito pagó quizás la presión, según dicen, la presión que el hermano le metía a ese hombre, o la gente de ese hombre, le metía en presión, no sé si por deuda o por lo que fuera, pero la acorralaron de una manera tal, que ese hombre no le quedó de otra, que ya no aguanto más, y con quien pagó la consecuencia fue Juancito. Eso es para que ustedes vean, el hombre traten la manera de llegar a un acuerdo o lo que sea, y no de estar acorralando la gente. Según lo que yo escucho, este muchacho restituyo, según lo que yo escucho, tiene problemas con mucha gente, con mucha gente. Y señores, todo el mundo no es igual, todo el mundo no es igual. Es como dijo el doctor Nastra, tú no estás tratando con cualquier gente, tú estás tratando con gente que son de las calles. Y por más dinero que tú puedas tener, eso te puede traer consecuencias. ¿Tú entiendes? No lo cojas como que tú tienes dinero y que tú puedes resolver. Hay gente que no tiene nada que perder. Hay gente que lo coge de una manera que dice, oye, yo vengo de abajo, yo nunca tuve nada y me importa volver abajo. Y le dan para ti. Así que lo mejor es tratar de resolver esos problemas, de limpiar ese camino donde tú puedas hacer tu trabajo y que lo demás, que tú te beneficies y que permita que los demás se beneficien porque así de quererlo todo todo para ti y nada para mí, eso es peligroso. Eso es peligroso. Así que esperamos que todo se resuelva, que Bulín recobre su libertad de la manera que se pueda, de la manera que sea. Si tiene que darle su relief a Bulín, pues que le dale su relief, dale su relief. Nadie puede estar obligado con nadie, absolutamente. Si hay que darle su relief, pues dale su relief, dale su libertad y lleguen a un acuerdo para que las cosas no se vayan a mayores. ¡Gracias!